Vamos a revisar información a esta hora, entiendo que es a través de Twitter. La vamos a poner en pantalla entonces para revisar parte de lo que le queremos contar a esta hora. Es una información que tiene que ver con aspectos políticos. Vamos a revisar el sitio web de La Tercera, ahora sí. Vamos a verlo, ahí está disponible. Michelle Bachelet acepta renuncia de Carolina Echeverría, subsecretaría de Fuerzas Armadas. Echeverría hizo llegar una carta a la mandataria electa en la cual agradeció el respaldo recibido y en la que agrega que me he sentido honrada con la invitación a participar del gobierno. El nombramiento de Echeverría estuvo, como sabemos, en entredicho debido a que su padre ha sido acusado de violaciones a los derechos humanos y esta renuncia entonces se suma a otras previas que se habían sucedido entre los nombramientos de la mandataria electa Michelle Bachelet. Una renuncia que se produce a solo pocos días de que asuma la mandataria electa Michelle Bachelet y que como le habíamos dicho había sido solicitada incluso por distintos integrantes de la misma nueva mayoría por parlamentarios que habían pedido que Carolina Echeverría diera un paso al costado porque a juicio de ellos considerando este vínculo entre su padre con los derechos humanos y también otros aspectos como un sumario en el que ella estaba involucrado y también un aspecto de una investigación o unas acusaciones más bien cuando fue subsecretaria de Marina la imposibilitaban para poder realizar entonces esta función. En el documento que habría hecho llegar a la presidenta electa, la ahora ex subsecretaria designada señaló que luego de haber escuchado sus palabras, quiero darle las gracias por la confianza, recordar que Michelle Bachelet la respaldó y reiterarle que me he sentido honrada con la invitación que me realizó a participar del gobierno que usted encabeza a partir del 11 de marzo. Según consigna el comunicado, Echeverría también indicó que reitera su respeto y solidaridad con las familias y víctimas de violaciones a los derechos humanos y también señala y agradece todo el respaldo que ha recibido y que quiere mencionar la declaración del Partido Comunista que la ha hecho sentir a pesar de todo lo vivido en estos días que ha estado en los últimos 20 años en el lugar correcto. Estamos en el teléfono con el diputado del PPD, partido al cual pertenece de hecho Carolina Echeverría, Jorge Tarut. Diputado, gracias por conversar con CNN, buenos días. No, no, con el mayor agrado, muy buenos días. Bueno, esta información era algo que se estaba solicitando por parte de distintos sectores, incluso al interior de la nueva mayoría, el caso por ejemplo del diputado Tucapel Jiménez que encabezó esta solicitud. ¿Le parece apropiado que Carolina Echeverría salga finalmente de la subsecretaría? Mire, yo creo que hay que valorar el gesto de Carolina Echeverría en consideración a que los cuestionamientos que ella ha tenido han venido de diferentes sectores, de sectores, no cierto, ligados a los derechos humanos, a los detenidos desaparecidos, y no obstante, ella no tiene responsabilidad alguna por lo que haya cometido su padre, evidentemente que provocó una situación muy compleja para el nuevo gobierno. En consecuencia, yo valoro el gesto de ella de no, no cierto, perjudicar a un gobierno que empieza el próximo martes. Michelle Bachelet obtuvo una mayoría realmente, como nunca ha visto en lectores, a nuestro país, y por lo tanto no se debe perjudicar a un gobierno, uno tiene que comprender que cuando hay situaciones de carácter política, sean a veces injustas o justas, evidentemente que hay que asumir la responsabilidad de no dañar a un futuro gobierno. Así que en ese sentido, sin calificar evidentemente al padre de Carolina Echeverría porque no me compete, tal como dijo la presidenta, eso le compete exclusivamente, no cierto, a la justicia y a nadie más, no evidentemente ni a los parlamentarios ni a los políticos, yo creo que ella tomaba una buena decisión. Así que yo valoro su gesto. Ahora, a su juicio, diputado, se extendió mucho esta decisión porque solo ayer conocimos, por ejemplo, de algunas acciones judiciales que emprendió el abogado Roberto Celedón y sobre la presión que internamente, y con el diputado Tocapel Jiménez que yo le decía, también se había generado en el interior de la nueva mayoría, por lo tanto, se dilató, se podría haber tomado esta determinación antes, quizás, a su parecer. Mire, yo creo que sí, yo creo que ella podría haber tomado la determinación antes cuando ya, no cierto, vio los cuestionamientos que ella recibía permanentemente y no demorar tanto este hecho, no cierto, porque en definitiva, le reitero, aquí se trata de un nuevo gobierno que empieza con fuerza y por lo tanto, nadie tiene el derecho a menoscabar la enorme potencia que ha tenido electorales de Michel Bachelet. Así que en ese sentido, probablemente le concedo de que esto debería haberse dilatado menos y haber tomado la decisión antes. Ahora, mucho se habló, por ejemplo, en las primeras renuncias, cuando renunció Claudia Peirano, cuando se removió o cuando más bien se aceptó la renuncia también de los otros subsecretarios que nunca llegaron a asumir sobre el rol de los partidos y el tema de la prolijidad. ¿Usted cree que acá el partido quizás no puso en su momento en alerta a la mandataria o no puso un punto de inflexión respecto a estos aspectos? Y no se lo hablo solo por el papá de Carolina Echeverría, sino que también por las acusaciones que tiene, por ejemplo, cuando estuvo en la subsecretaría de Marina o por el sumario que tuvo por el caso de su esposo, por ejemplo. Mire, a mí me parece que los partidos tienen toda la responsabilidad. Ellos fueron los que sugirieron los nombres, ¿no es cierto?, y tal como señaló la presidenta Bachelet en un programa de televisión, ella no tiene un servicio de inteligencia para poder estar, ¿no es cierto?, permanentemente examinando cuál es el pasado, si tienen alguna gallita, si tienen algún problema. Entonces los partidos tienen que hacerse responsables. Y en este sentido yo le haría un llamado a Jaime Quintana para que responda por esta situación. Bien. Perfecto. Diputado Jorge Tarut, le queremos agradecer mucho por conversar con nosotros esta mañana. Que tenga un buen día. Bueno, el mayor agrado, muy buenos días. Hasta luego. Bueno, vamos a repasar esta información. Si usted se está incorporando a la sintonía, se lo acabamos de mostrar del sitio web de La Tercera, donde se consigna que Michelle Bachelet acepta la renuncia de Carolina Echeverría a la Subsecretaría de Fuerzas Armadas. Habría hecho llegar una carta a Carolina Echeverría, la mandataria electa, en la cual agradece el respaldo recibido, y en la que agrega que se ha sentido honrada con esta invitación a participar del gobierno. Hay que decir que el nombramiento de Carolina Echeverría había estado en entredicho debido a que su padre ha sido acusado de violaciones a los derechos humanos, y también en algunos aspectos que hemos revisado, por supuesto, también aquí. Este es un comunicado que hemos recibido y que vamos a pasar a revisar. La presidenta electa, Michelle Bachelet, aceptó esta mañana la declinación de Carolina Echeverría al cargo de Subsecretaría de Fuerzas Armadas de su futuro gobierno, junto con agradecer su compromiso y trabajo durante la campaña. Echeverría hizo llegar una carta a la mandataria, la cual comunicó su decisión de no asumir la Subsecretaría de Fuerzas Armadas, señalando que, luego de haber escuchado sus palabras en el día de ayer, quiero darle gracias por la confianza y reiterarle que me he sentido honrada con la invitación que me realizó a participar del gobierno que usted encabezará a partir del 11 de marzo. En su carta, Echeverría reiteró su respeto y solidaridad con las familias y víctimas de violaciones a los derechos humanos, pidiendo a ellos confianza en el programa de Michelle Bachelet, que establece que los derechos humanos deben ser la base normativa mínima de una sociedad democrática que permita la convivencia nacional en torno a principios de dignidad, igualdad, justicia, diversidad y tolerancia. En la carta agradeció todo el respaldo que he recibido y quiero mencionar la declaración del Partido Comunista que me ha hecho sentir que, a pesar de todo lo vivido en estos días, he estado en los últimos 20 años en el lugar correcto. Información oficial, entonces, que consigna que efectivamente Carolina Echeverría no asumirá su cargo en la Subsecretaría de Fuerzas Armadas de Seguro y probablemente durante las próximas horas o quizás en el tiempo que el equipo de trabajo de Michelle Bachelet considere pertinente, se va a conocer el nombre de la persona que va a ocupar este cargo en reemplazo de Carolina Echeverría. Información de este minuto, por supuesto que esto y otros temas se los vamos a estar ampliando más adelante a través de las pantallas de CNN Chile.